Cita especial entre Rayados y su afición, el reencuentro entre los seguidores del Monterrey y los campeones del fútbol mexicano de cara al debut en el clausura 2020, en el cual esperan grandes cosas del equipo. También hubo un momento para la postal con los trofeos de campeones. Monterrey se fue al frente, se pitó una pena máxima, que después de la revisión con el VAR, se confirmó. Y Nico Sánchez puso en ventaja a los campeones. Respondió Morelia, pero el VAR mantuvo la ventaja de Rayados. Minutos después, la monarquía emparejó las acciones. Ya en la segunda mitad, la visita le dio la vuelta al marcador. Pero el campeón no podía caer en casa en su debut. Luego de una mano, en el área de Morelia, se decretó penal. Tras la revisión del VAR, y Nico Sánchez fue certero. Como lo es cada que está desde los 11 pasos, para llegar a 34 goles, con la casaca del Monterrey. Cerca del final, se dio el debut de Ake Loba con Rayados. De esta manera, comenzó Monterrey con la defensa de su corona en el torneo mexicano. Nico Sánchez salvó a Rayados de la derrota, empatando a dos goles ante Morelia, en el inicio del camino del turco, rumbo al bicampeonato. Con imágenes de José Luis Aguilar, Carlos Morales, Noticieros Televisa. Con la presencia anunciada de Duilio Davino, Antonio Mohamed, Nico Sánchez y la Copa de Campeón, hoy iniciamos con las Memorias de la Peña, y nos remontamos a enero 2016. La primera Peña de Duilio como directivo rayado. La segunda Peña del Turco como técnico rayado. El momento de la Peña Futbolística de Televisa. La de Televisa Monterrey. Fernando Gómez Guerra, 60 años lubricando la máquina del progreso. Presenta. Se dice, y creo que se dice bien, que si existe en México una silla caliente, es la del director técnico. Creo, Tony, que la tuya en este momento es una silla ardiendo. Es parte de la profesión, lo tengo muy claro, y sé que esto es de resultados. Entonces, no hemos dado resultados el semestre pasado, entonces ahora vamos a ser juzgados por el resultado. Eso es la realidad, y lo tengo clarísimo. No me ejercen ningún tipo de presión extra. ¿No? No, no, para nada, al contrario. Creo que me hace estar mucho más atento a todos los detalles, no descuidar nada, ocuparme en todo, estar al pendiente y vivir las 24 horas para el equipo. Y eso es lo que me preocupa hacer. Si me preocupo porque voy a perder, seguramente voy a perder. En cambio, si me preocupo porque querés ganar, seguramente vamos a ganar. ¿Tu primera chamba como directivo, Duilio? Sí, la verdad que estoy contento. Después del retiro como futbolista tuve una participación en Televisa, donde también aprendí mucho, me hizo ver el fútbol de otra manera. Y bueno, ahora me llega una gran oportunidad ante una institución que conozco, que sé la responsabilidad que tiene, la exigencia, pero que también sé la calidad que tiene y la ciudad muy bonita. Digo, todo como para regresar. Te das como campeón de rayados. Te pregunto. ¿Y si los hicieras campeón ahora en tu regreso? No, depende, sí, solo de mí. Yo no los voy a hacer campeones, obviamente. Yo vengo, la verdad, es que a trabajar como he sido en toda mi vida, a dar lo mejor de mí, a tratar de sumar, de aportar, de estar. Pero el fútbol se gana en conjunto, ¿no? Las victorias son de todos, también las derrotas, pero uno solo no gana nada, menos de afuera. Fernando Gómez Guerra, 60 años lubricando la máquina del progreso, presentó. Después de cuatro años y 208 emisiones de la peña futbolística, Duilio Davino regresa a esta silla y a esta mesa como campeón. Sí se pudo, Duilio. Sí pudiste ser campeón a este rayados. No, insisto, bueno, buenas noches, Juan, gracias por la invitación. Yo creo que no es solamente de un área ni de una persona, es un trabajo en conjunto que se logra por no claudicar, por el esfuerzo constante de siempre ser mejores, por el trabajo en silencio que se hace que muchas veces no se ve, y después por, bueno, por la calidad de los jugadores, el sacrificio por el apoyo de la afición y por lo bien dirigidos que estuvimos por el cuerpo técnico. Tony ha dicho varias veces que rayados tuvo la suerte del campeón. ¿Coincides? Y si es así, ¿desde qué momento sentiste esa suerte de campeón? Y fue un torneo de altibajos, un torneo donde tuvimos momentos buenos y momentos malos, y al final fue un diciembre extraordinario, donde logramos conseguir el objetivo, donde también tuvimos o dejamos una muy buena imagen internacional en Qatar, y sí, digo, al final con el resultado, como dice Tony, sí hubo momentos que nos acompañó un poco la suerte, que te acompañó en el fútbol, pero que en el día a día no te das cuenta si va a ser así o no. Entonces hubo momentos complicados y después hubo momentos de mucha jerarquía y donde el equipo avanzó con mucha solidez. Tony, bienvenido a tu decimocuarta peña futbolística. Tantas. Buenas noches, un placer estar acá. Gracias por ser tan peñista. Haciendo un recuento de tus ligas en México, la de Tijuana tuvo un valor y un sabor, la de América lo mismo. ¿A qué te supo esta Copa de Campeón? No, esta fue la más linda de todas. Uno capaz que me toca a otra después y diré lo mismo. No, pero esta fue la más emotiva, la que más quería ganar. Seguió todo muy rápido. Realmente, como recién decías, después del partido de Veracruz, yo le dije a los futbolistas en el medio tiempo, en el medio tiempo no, después del partido que había cambiado la suerte. ¿Después del empate? Sí, como que me miraban como que estaba un poco loco. Y yo les dije que sí, que había cambiado ese día con el 1-1 y también con los directivos. Les dije, cambió la suerte, cambió la suerte, vamos a festejar este empate y cambió la suerte. Y nada, teníamos que ganar nosotros lo que nos quedaba para entrar en la liguilla. Y así fue, ganamos los dos partidos, con Tijuana y con Atlas, y dependíamos de nosotros para clasificar. En el momento ese del empate no dependíamos de nosotros, pero ese día se vieron, el VAR fue todo en contra. Ese día hubo dos o tres goles, tres goles de VAR creo anulados a Funes Mori y a otro jugador más. Hubo algún penal no cobrado, hubo una sola llegada de Veracruz y fue gol. Y en la última jugada del partido, Jansen patea, pegan el palo, le queda a Funes Mori y bueno, fue gol. No estaban fuera de juego, nadie fue gol. Y yo sentía que si perdíamos estábamos eliminados. Y con el empate no, y a partir de ahí el equipo empezó a recharse, ganó muchos partidos y mostró la mejor versión que tiene este equipo en muchos partidos importantes. Y de ahí se fueron encadenando un par de situaciones. Otra situación fue la del último minuto con Necaxa, que pegan el palo. Y otra fue la del medio tiempo con el Estadio Azteca. Otra fue la de Funes Mori, el gol sobre la hora, cuando ganamos en la América, el gol de Chilena. Que aparte de ser un golazo, es un gol psicológico. Otro gol es el gol de Estefan Medina, apenas el gol a América. Nosotros, que nada, para poder llegar a eso, el equipo obvio que demostró muchas cosas, ¿no? En otro momento, cuando nos tocó perder finales, el equipo había hecho cosas muy bien y la suerte no estuvo de nuestro lado. En este caso, estuvo de nuestro lado, pero nosotros la empujamos para que esté para nuestro lado. A propósito, dejamos pendiente a Nico Sánchez, para muchos el máximo ídolo que tiene este Rayados. Porque al regresar, Nico, vamos a dedicarte la encuesta que viene a continuación. ¿Qué has representado o qué eres para Rayados en este momento? Yo creo que de años que ha llegado, ¿no? Y pues, capitán sin afecto. Pues que muchas gracias y, pues yo creo que es un histórico, sí, porque nos ha llevado tanto. El mejor defensa que ha llegado a Monterrey, yo siempre lo he admirado. Y que nos dé más campeonatos. Y pues ha representado mucho, es la entrega, la garra, el coraje de Nico. Y es el que levanta al equipo y demuestra, ahí está, con los penales, todo un símbolo. Y un saludo para Nico Sánchez. Nico, eres un buen jugador, has hecho mucho para nuestro equipo y te queremos mucho. Yo creo que ha representado la confianza en la defensa, sobre todo en los penales. Y pues representa ya, aparte de la institución, ya históricamente. Nico Sánchez ha representado mucho porque mete goles y es muy seguro en los penaltis. Entonces, que siga adelante. Volteamos ahora a la pregunta, que es para Nico Sánchez, la afición rayada. Bueno, yo estoy súper agradecido por todo lo que han mostrado, por todas las palabras de siempre, de la gente, de nuestra afición. Sé que ese sentimiento que tienen hacia mí, hoy en día también lo tienen por todos mis compañeros, por el club, por el plantel. Y bueno, me invita y nos invita a nosotros a seguir peleando por más títulos y por más alegría para darles a ellos. 34 goles como central, Tony. ¿Cada cuándo te topas a un cuate así, a un central? No, yo lo traje para defender, no para hacer goles. Cuando hablé con él la primera vez para venir a Monterrey, cuando le invité al proyecto para venir a trabajar, le dije que él empezaba de atrás, me acuerdo, en Buenos Aires, que él empezaba de atrás, que venía a sumar, porque necesitamos un tipo que le compita a Montes y a Basanta, y necesitaba un jugador de su jerarquía para venir a competir. Y lo primero que me dijo, bueno, eso no te hagas problema, me dice, yo me encargo. Me dice, ¿cuál problema va a ser para vos? Porque me vas a tener que poner, ¿no? El primer semestre fue complicado porque le tocó estar afuera. Es más, en la final de Copa, él jugaba la final de Liga y la final de Copa termina quedando afuera, por el tema de los extranjeros. Y bueno, fue un semestre en donde él merecía estar adentro, pero yo tenía que tomar decisiones. A veces sí me tocaba decidir por otro compañero, en este caso pasó con Basanta en esta final. Y bueno, yo creo que el jugador se va a dar cuenta el día que esté de este lado, ¿no? En el tema de decisiones. Pero todo eso lo hizo todavía forjarse más de carácter y hoy es lo que es, ¿no? Es el referente del plantel. Y a mí me pone muy contento porque desde el primer día que llegó lo hizo con mucha humildad, con mucho compromiso. Y hoy tiene un sentido de pertenencia con la institución. Los goles son... es una anécdota más, es un plus a su jerarquía que le aporta al equipo, que en este caso es muy importante porque han dado muchos puntos, han sido goles en finales importantes. Pero bueno, me pone muy contento por él que le esté aportando al equipo eso. El referente del plantel, ¿con ese nos quedamos, Nico? ¿Con ese nos quedamos? ¿Desde cuándo te convertiste en especialista en cobrador de penaltis? ¿Ya los cobrabas en tus antiguos equipos? No, 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 no. Había pateado en tanda de penales, y es más, el primer penal que pateé lo erré en Copa Sudamericana, pero como pateador oficial no estuve nunca. La primera experiencia es acá en Monterrey. ¿Aquí te hiciste...? Aquí, sí, sí, sí. Pero por decantación, ¿no? Porque fueron pateando todos. Claro, claro. Eres la vez en la lista, Nico, y la agarró hoy. No, lo pasa es que acá pateó contra la América en el día de la definición, lo pateó perfecto, el día de la Copa, en la semifinal, ¿no? Sí. Y después, después del penal con Tigre de Avilés, cuando arranca otro torneo, no me acuerdo quiénes son los que patearon. Uno, Estefan, otro pateó de Orland nuevamente, y después vos empezaste a patear con Atlas en Guadalajara. ¿Punes también pasó? Bueno, pasaron todos. Sí, sí, todos. Pasaron todos. Él empezó con Atlas en Guadalajara, minuto 82 más o menos, íbamos 0-0, había reído un penal de Estefan Medina en el primer tiempo, pero ya veníamos de 5 o 6 penales fallados, y ahí arrancó a patear él. Entonces, aquí fue cuando te cortiste y te hiciste. Así fue. ¿Se vale decir al aire cómo estuvo aquel penalti que le cedes a Vincent Jansen contra Santos? ¿Sí? Porque tu técnico no quería que lo tirara él. Sí, sí. No sé, ustedes están hablando sin que yo opine. Yo no opiné, ustedes se llevan por los gestos míos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estamos mal, entonces? No, no, yo no dije que estén mal y que estén bien. No me preguntaste. A ver. No, yo no quería, no quería, obvio que no quería. ¿Tú crees a Nico? No, era el encargado, pero bueno, ellos decían adentro de la cancha. Si no hubiese querido totalmente, hubiese barrido y no llegado. Pero bueno, si ellos deciden, lo mejor para el equipo es una decisión. Él es el encargado de los penales. Si hubiese fallado Vincent, yo a Vincent no le decía nada. Yo le hubiese dicho a él. Sí. Otra vez se pasó lo mismo cuando le ceden a un compañero. Él es el encargado de patear los penales. Y él decide, pero le hubiese dicho, bueno, ¿por qué? No, porque me lo pidió. Bueno, no pasa nada. Es una decisión que toman ellos dentro de la cancha. ¿Y estabas consciente de ello? Yo no... De que si no le metía a Vincent, sobre ti. Yo no lo... No, sobre él no, a ver. Perdona. Sí. Es una decisión, ya está. Es una decisión dentro de la cancha. Si lo doy con confianza, que patee. Y yo quiero explicar lo que pasó en ese momento. Yo sabía que él no iba a querer. No es que yo le quería llevar la contra. Lo que yo le quisiera llevar la contra es que apoyándome también en un poco en ese ambiente positivo, en ese cambio de suerte que teníamos en ese momento. Nosotros... Yo sentía que necesitábamos que se realce la figura de Vincent. Y Vincent estaba en ese momento haciendo un partido monstruoso. Horrible. Y no había hecho el gol. Y yo ya me lo... Esto te juro. Yo ya me lo había imaginado en la semana. En tener la oportunidad de cederle el penal a Vincent para que él se sienta también partícipe del marcador. Porque sé lo importante que es para un delantero. Para un delantero. Yo ya había convertido... Obviamente que me gusta hacer goles. Y obviamente que yo quería aumentar la ventaja porque a nosotros nos servía. Pero Vincent viene de patear penales también en Europa y él los convierte. Y estaba pasando su mejor partido. Yo dije, tiene que ser. Tiene que ser de él. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Y por eso yo sabía que Vincent me lo iba a pedir. Sabía que Vincent me lo iba a pedir. Y cuando me lo pidió, hacélo, Vincent. Y salió redondo. Salió redondo. Podría haber pasado que lo erre. Porque es normal. Yo también puedo errar. Pero yo sentí que en ese momento para el equipo, para nosotros, lo más importante era que él lo convierta. Muy bien. Antes del corte debemos hacerles esta pregunta. ¿Cómo definiste, Tony, o cómo definió el grupo la tanda de cinco tiradores en la final? ¿Cómo definir los pateadores? Nada. Por la mirada. ¿Sí? A ver, el que quiere patear te mira a los ojos. Y en este caso, todos me miraban a los ojos. Todos querían patear. Yo tenía claro... Bueno, cuando nos juntamos ahí, viene Piri Banchoni y me dice, yo pateo. Le digo, no, no, Piri, espera, espera, espera. Espera. Viene Vince y me dice, first, first, mister, first. Primero, primero, Vincent primero, le digo. Entonces hago así, estaba Estefan, le digo, Estefan, segundo. Yo decía que Nico pateaba, lo busco al mellizo, Meji, me dice, sí, pateo. Meji tercero. Nico cuarto. Y el Piri estaba como un niño. Yo, 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 yo. Bueno, Piri, quinto, va, quinto. Porque yo había puesto a Poncho. El último cambio era entre Jonathan González y Poncho. Porque los dos patean penales, ¿no? Y entonces quería poner un pateador, un pateador fresco. Y nada, y Poncho lo puse para patear penales. Y iba a ser el sexto, iba a ser el quinto Poncho. Pero Piri insistió tanto que le dije, bueno, Piri, patea penal. Y así fue. Es una cuestión también de intuición muchas veces. Y de que ellos quieren patear. No pasa por ser tan especialista porque ahí es un momento de tensión, es un momento diferente. Así que tuvieron mucha jerarquía para hacerlo. Mucha jerarquía. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a corte. Vamos a regresar con la segunda encuesta de la noche. Y antes se quedan con esto de Audi. La serie de penales ante América. Pues fue algo bien cardíaco. Allá estuvimos nosotros en Azteca. Gracias a Dios se dio el campeonato. Y pues imagínate, nos aventamos dos horas de viaje y regresamos bien contentos. No, estaba demasiado nervioso. Yo, este, realmente era partido, de verdad, una locura. No, hombre, teníamos el corazón a todo lo que da. La emoción en la familia, mi bebé. Y cuando entró el gol de Bangioni, no, fue lo mejor. Uy, muy emocionante, emocionante. Fuimos hasta allá, hasta el Estadio Azteca. Ya lo vivimos, lo disfrutamos mucho. ¿Cómo vivió aquel último penal de Bangioni? Pues bien festejado. Pues fue muy cardíaco, pero se obtuvo el resultado que esperábamos toda la afición. Sí, fue una serie muy emocionante. La realidad es que lo que hizo el equipo de cómo venir de abajo y reponerse y lograr el título fue algo muy increíble. Y muchas felicidades a todo el equipo por lo hecho, por lo logrado. Pues con mucho nerviosismo, porque el partido había estado muy parejo. Sin embargo, siempre con la confianza de que Rayados iba a poder ganar. Gracias por darnos la mejor Navidad de nuestras vidas. Este lo dice Oscar y Carlos Valerio Juárez y Adrián González Juárez. Y Martín Medellín dice, Mohamed, ¿te gustaría superar lo hecho por Víctor Bucetich en Rayados? Bueno, uno se imagina que sí, ¿cómo no me va a gustar? Pero superar lo que hizo Bucetich es difícil, pero bueno, uno siempre sueña con poder hacerlo. Y César Chapa pregunta, ¿qué opinas de Charly Rodríguez como futbolista? Es un jugador notable, que está en pleno crecimiento, está en su mejor momento. Y nada, hay que dejarlo volar, hay que dejarlo crecer. Ojalá que siga creciendo, que no le veo techo. Tiene muchas condiciones. Duilio, ¿por qué se cayó lo de Sebastián Vegas? Que ya lo veíamos tan cerca. Porque mediáticamente salen muchas cosas y muchos nombres que a veces no son reales. Y uno no puede salir a desmentir o a dar veracidad a situaciones, porque mientras está el periodo abierto de registros, pues hay muchos jugadores que obviamente uno pregunta, que uno va revisando, que después para poner ya sobre la mesa necesitan ocurrir muchas cosas. Y después, porque me parece que a pesar de que es un buen jugador, es una posición que, platicándolo con Tony, ya con la recuperación de Basanta, este torneo está muy bien. ¿Johan se fue vendido o prestado? ¿Johan Vázquez? Vendido un porcentaje. Y como que también se medio complicó lo de Akelova, ¿no? Pues fue una negociación de cinco días, pero es el tiempo normal de una negociación. Pero también se hizo una novela que no sé realmente de dónde muchas veces sacan información. ¿Y lo de Cranevíter, el contención argentino, es cierto que está cerca? Y es otro jugador interesante que hemos tenido en carpeta, pero que todavía falta tiempo para el cierre de registros, y hasta ese momento es difícil poder adelantar algo. Nosotros siempre, hasta que no podamos o tengamos ya la firma de todas las partes, no vamos a salir a anunciar nada. Muy bien. Salen Urretavizcaya, Saldívar, Johan Vázquez, Avilés creo que no va a estar para el semestre, y nada más llega a Akelova, como que las cuentas no dan. Salen cuatro y llega uno, ¿nos falta alguien por ahí? Las matemáticas en el fútbol no son exactas, no funcionan, así que hay que ir viendo también otras situaciones, hay que ver primero qué eran salidas necesarias. La de Avilés es un caso aparte, porque Avilés iba a estar dado de alta en mayo, y era ya... Se perdió el torneo. Se perdió el torneo. Sí. Urreta necesitaba jugar, necesitaba salir para jugar, para volver a tener su nivel. Y después, bueno, Saldívar también una petición de él, y que también ahí nosotros veíamos que podía venir Loba, que era más o menos el cambio. Y lo de Johan, porque... porque también iba a estar lejos él en la competencia con nosotros, y creíamos que... y creíamos, ¿no?, que en Pumas puede tener más minutos. Y después también porque vienen jóvenes de atrás, que también hay que llenar minutos, que vienen empujando, y que teníamos un plantel muy amplio, que se nos fueron encimando también por el tema de las lesiones que tuvimos, de Poncho, de Urreta, ahora de Avilés, y que, bueno, son jugadores que se van a veces recuperando y otros se van cayendo. ¿Estamos completos, Tony? ¿Te sientes al equipo bien redondeado? Hasta el 31 de enero tenemos la posibilidad de tener un jugador más. ¿Todavía tenemos alguna? Sí, vamos a ver si podemos traer un jugador más. ¿En qué posición, Tony? En el medio campo. En el medio campo estamos viendo a ver si podemos conseguir algo, y si realmente no nos convence lo que hay en el mercado, nos quedamos como estamos. Pero no hay apuro todavía, estamos bien. Estamos completos, Nico, ¿sí?, para encarar y para ir rumbo al B. Sí, yo con mis compañeros me tengo toda la fe, así que a eso vamos a encarar. ¿A qué te supo esta copa, la misma que le hicimos a Tony? A todo, a todo. Terminó de llenarnos el año, el gran año que tuvimos. Era por lo que venía peleando el club hace tanto tiempo, hace tantos años que no se nos daba. Yo desde que llegué. Y, bueno, ahora que lo obtuvimos, como te dije antes, nos invita a volver a ir a buscarlo. ¿Equipos como Rayados y América, en este caso, que tienen pretemporadas muy cortas, ¿estarían en desventaja contra los otros 16? ¿A mí me preguntás? ¿Sí? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. No porque es un torneo clasificatorio. Si fuese un torneo a puntos, ¿quién sale campeón con más puntos? Te podría decir que sí. Como es un torneo clasificatorio, que clasifican ocho para entrar a la liguilla, yo creo que no. Bueno, ahora seguramente vamos a tener algunos baches en el camino, pero el objetivo de entrar entre los ocho lo vamos a lograr. Y vamos a llegar muy bien a abril y mayo, que es en donde uno tiene que estar fuerte. Ese es un buen punto que comentas, Tony, porque ¿cómo motivas a un equipo desde la jornada uno, cuando sabes que si aprieta un poquito o un muchito el paso en la jornada once o doce, tiene la liguilla y, como en caso de Rayados, hasta se volvió campeón? Sí, nosotros tenemos que adaptarnos al sistema de competencia y sabemos que el objetivo más corto que tenemos es la Copa. Entonces, le vamos a dar mucho hincapié en la Copa, que también vamos por la Copa. Entonces, toda la semana vamos a ir agarrando minutos, van agarrando ritmo los futbolistas y creemos que para mediados de febrero vamos a estar en el punto óptimo para competir, porque tenemos partido ahora entre semana, partido el domingo, partido miércoles, partido sábado, y partido miércoles y sábado. Entonces, tenemos tres semanas completas, en donde tenemos que dosificar bien los minutos para que todos los futbolistas tengan la misma participación y estemos con ese nivel óptimo para el 10 de febrero, 15 de febrero. Ayer, ¿por qué no salió Jansen ni a la banca? Sí, está engripado, está engripado. Le agarró fiebre el martes, miércoles, y mañana ya se incorpora al plantel. ¿Qué tanto le estás buscando para que Funes y Jansen jueguen al mismo tiempo? ¿Si estás trabajando ahí? Esperemos que estén al mismo tiempo un día en el entrenamiento, primero. Sí, desde que yo llegué, tuvieron muy pocas veces. Primero, cuando llegué, bueno, jugaba en Mejizo y Jansen juega la Copa. Y cuando llegamos a la última jornada, que estaban los dos óptimos, porque Jansen agarró ritmo en Copa, Mejizo se lastima y empieza a jugar Jansen. Y cuando vamos al Mundial del Club, para que jueguen los dos juntos, se lastima Jansen y juega el Mejizo. Entonces pudieron jugar la final del torneo. Sí. Y nada más, después, ahora está Jansen enfermo, porque podrían jugar en Copa el miércoles y no están. Entonces, bueno, veremos. Te voy a responder cuando te vas a dar cuenta con los partidos. Pero todavía no pude trabajar con ellos en el entrenamiento. ¿Tú sí ves al equipo con dos puntas, Nico? ¿Si te la imaginas esa? La verdad, las veces que, no me acuerdo si hemos arrancado con ellos dos, pero, como dijo el turco, fueron muy pocas veces en las que jugaron juntos. Ojalá, ojalá que se pueda dar. Si el turco lo cree conveniente y si ellos se sienten cómodos, tener a dos jugadores como ellos dos, supongo que nos va a dar mucha ventaja contra los demás. La encuesta que tenemos al regresar. ¿Cuando llegó el turco en octubre a Rayados? Cuando regresó. ¿Creías en él y en su proyecto? ¿Cuando regresó? ¿Si iba a lograr todo lo que se consiguió? Al menos confiaba en que iba a haber un cambio sustancial. Tener un equipo de primera línea como tienen en jugadores, estaba en un entrenador que les cambiaba la mentalidad y lo sacara adelante. Teníamos esperanza y lo bueno que se está dando y, pues, echarle para adelante. La verdad, no, pero creo que el equipo sacó adelante, le dio un buen mundial y, pues, ahora toda la confianza por el bicampeonato. No, para nada, no esperábamos, pero sí había una pequeña esperanza de que pudiera dar resultados. Y, a fin de cuentas, pues, bueno, todo terminó en un excelente resultado. No tanto, pero sí tenía la fe de que fuera a quedar campeón. Pero conforme fui viendo los partidos, me fue sorprendiendo más que nada en el mundial de clubes. Pero sí superó mis expectativas. No. ¿Por qué? Por las malas experiencias que había tenido en años anteriores. No, pero sí creí en él. Sí creíamos que iba a ser algo grande y somos internacionales. Orgullo de México, campeones, rayados del Monterrey. Gracias. Nico, vamos a el pasado 12 de octubre. ¿Cómo tomó el grupo el anuncio de la llegada de Tony Mohamed como técnico rayado? Bien. ¿Cómo lo tomaste tú y el grupo? Bien, 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 porque estábamos en una situación límite para lo que nosotros queríamos que era ingresar a la liguilla y para como estábamos en ese momento, nosotros necesitábamos de alguien como él que nos conociera y aparte porque nosotros también ya sabíamos cuál era la forma de jugar de él y todos sentíamos que era la manera de encarar ese momento. No sabíamos que iba a ser de manera tan casi perfecta, pero bueno, salió bien. Tony, francamente, ¿imaginaste o soñaste este cuento de hadas? No, con este final feliz, no. Realmente, cuando Duilio me llama para tomar el club, nosotros hicimos cuentas y también nos pusimos como objetivo diciembre entre las dos partes, que era lo mejor para estar muy motivados en el día a día, en el partido a partido. Sí soñábamos con poder clasificar y hacer un buen mundial de clubes, esa es la verdad. Pero bueno, a medida que fueron pasando los días y vimos que todo iba para bien, empezamos a ilusionar y realmente fue hermoso y bueno, lo disfrutamos muchísimo. La verdad que fue un momento muy lindo, muy emotivo, pero bueno, ya pasó. Se quedó en la historia, hay que disfrutarlo como fue y pensar en cosas que todavía vienen, cosas mejores. ¿Sentías que el fútbol y que la vida te debía esta copa, este título? Yo creo que el fútbol sí, más que nada acá en Monterrey. Nosotros habíamos tenido torneos impresionantes y nos tocó perder finales, semifinales, a veces de manera justa, otra injusta. Yo digo siempre que por algo pasan las cosas. Y nada, me tenían preparado esto que era mucho más... Si yo sabía que me tenían preparado esto en las dos finales anteriores que perdimos no sufría tanto. O sí sufría lo que esperaba hasta 2019 y a finales y que me toque esto para mí fue soñado. Fue el mejor premio que me pudo haber dado el fútbol. En el estadio Azteca contra América y con Monterrey no tiene precio. Y realmente para mí fue lo máximo. Y bueno, ahora vamos a ir por más. Uno siempre cuando gana quiere ir por más. Porque sabe lo que es... Cuando levantas la copa disfrutas muchísimo. Es el momento máximo como entrenador, como futbolista. Como entrenador yo creo que se disfruta más que como futbolista. Porque como entrenador tenés un montón de situaciones involucradas. Estás muy cerca de los directivos, muy cerca de los jugadores. Muy cerca de los utileros, muy cerca de toda la gente que trabaja en el club. Entonces es como que sos el jefe de la parte deportiva. Y realmente me tocó ser como futbolista y como entrenador. Pero como entrenador es mucho más lindo. A mí me pasa esa parte. Antes del último corte de la noche llegó el momento de la segunda sección de las Memorias de la Peña. ¿Recuerdas cuándo fue tu primera? 98 te dije. Sí señor. Pero no me vas a mostrar el 98. Me voy a poner a llorar. En esa época no existía el Botox, nada. Pero existía el tinte en el cabello. Sí, ahora está todo de moda. Imagínate que ha trazado que están los de ahora, que se me pintaba hace 22 años. ¿Eh, Nico? Hace 22 años. Hace 22 años. Recordaros vivir, turco. 3 de agosto de 1998. A ver la cara que tiene. Con Mohamed, con su técnico. 20 años y 20 kilos menos, ¿no? Sí. Viene, como directivo, y hasta Careca como auxiliar. Aquí lo recordamos. Náñez, la solución en el camino, presenta. Señor Guillermo de Hoyos, ustedes como directiva, ¿están pensando más en la liguilla, en un posible campeonato, o en los problemas por el no descenso? No, es a fuerza que estamos pensando en la liguilla y en algo más. Con ese problema resolveríamos el otro automáticamente. Es lógico suponer que con el equipo que armamos, con la gente nueva que trajimos, debemos aspirar a algo. Y claro que cumplieron. Hacemos un trabajo extraordinario. Con muy poco consiguieron calidad, que eso era lo que buscábamos. Vendieron jugadores importantes que habían sido para Monterrey, pero que por la formación que íbamos a tener del equipo no iban a tener cabida. Eso iba a generar recursos para poder reforzar correctamente el equipo. Entonces se manejó perfectamente, o sea, se movieron las piezas como lo habíamos anticipado. Y eso hace que el equipo esté complementado perfectamente. Con jóvenes formados en las fuerzas básicas, con extranjeros formados en la institución y con jugadores de renombre. Primero, no me gusta poner excusas. Si entro a jugar al fútbol, tengo que jugar para el equipo y como tiene que ser. Lo que pasa es que yo estaba físicamente disminuido. Pero a mí lo que más me influyó de todo es el calor. Más que el tobillo. Yo cuando entré a la cancha me olvidé de mi tobillo. Si me tenía que lastimar, me lastimaba. Pero era porque iba a jugar no sacando las piernas. Pero lo que más me influyó a mí es el calor. Yo no puedo jugar con ese calor. La verdad que ojalá que Memo haga lo posible para cambiar el horario porque me cuesta muchísimo. Es más difícil sacar su nombre encima con 40 grados que con un clima de 20 grados. O que esté un poquito bajo el sol. Lo que pasa es que es difícil. Yo no estoy acostumbrado a jugar con ese calor. Si no, me tendría que acostumbrar lo antes posible. ¿Tú también estás como Jorge, tranquilo y confiado en este equipo? Yo soy muchísimo. Yo soy un... Me hace que como así como Jorge, confío plenamente. Sé que es un equipo joven que todavía tenemos mucho por hacer. Pero hay capacidad, hay carácter dentro de ese equipo. Gente que quiere. Y jugadores que desequilibran. Eso es un factor importante. Pues la misma entrega que tuvieron para la final, para el Mundial de Clubes y pues el bin campeonato. Ser bicampeones, no podemos esperar menos. Yo creo que el campeonato nos quitó la presión que traían los de años anteriores y ahora van a jugar un mejor fútbol. Pues esperemos que repitan otra vez el campeonato. Traen todo para hacerla, ¿verdad? Traen la idea y ya se entendieron. Ojalá y otra vez nos den el gusto. Volver a ser campeones, volver a ser campeones. Entonces, tenemos buen refuerzo. Ahora con el nuevo refuerzo que tenemos, vamos a ser campeones otra vez. Vas a ver. Pendientes porque estas camisas que hoy nos trae la directiva rayada, las regalaremos durante la semana, vía Twitter, a los seguidores de la cuenta JuanMGFootball. JuanMGFootball. Dos camisas rayadas con las nueve estrellas. ¿Hace 22 años nada más, Tony? ¿Qué son? No, nada. Es una vida. Una vida entera. ¿Mira? Esta. Estoy parecido, nada más que me falta el pelo pintado. No estoy tan arrugado como pensé que iba a estar. O yo no veo bien porque no tengo los lentes. No, es una vida entera. Llegué con 28 años a la ciudad, con muchas ilusiones. Y bueno, después de 22 años pude salir campeón con el club. Un sueño hecho realidad. Ya te la debían. Y te la debías. Sí, sí, sí. Pero bueno, estaba diciendo a Nico que eran otras épocas en donde el club estaba intervenido, tuvimos que pelear el descenso. Fue un poquito más de sobrevivencia que disfrute. Nico, tú viste la encuesta. Todos quieren el B. Todos quieren el bicampeonato. Bueno, qué bueno porque estamos todos en la misma. El club, nosotros, la afición, queremos lo mismo. Un poco de lo que te voy a repetir lo que te dije antes. Todo esto nos invita a ir por más. Ya probamos el sabor del campeonato y qué mejor que hacerlo otra vez. ¿Cuántos años te ves enrayados? ¿Cuántos más? Voy disfrutando el momento. Hasta ahora tengo un año y medio más de contrato en el club. Trato de disfrutarlo, de cuidarme, de entrenar y de jugar. O de estar a disposición del técnico de Antonio, en este caso, cada vez que me necesite. Y después, llegado el momento, se verá. No es algo que me quite el sueño hoy. Muy bien. Antes de irnos, antes del agradecimiento, obviamente, Duirio, por estar aquí como cada seis meses. Nico, tu primera peña. Esperemos que sean muchas más. Tony, deuda y promesa saldada con tu hijo Farid. Sí, sí, sí. Así que, igual lo más importante siempre es Monterrey. Seguir aportando para el club. Y ojalá que, como dicen todos, podamos estar cerca del bicampeonato, clasificar y poder aspirar a lograrlo. Recién renuevas para el 2021. Te ves en 2021. Yo me veo el miércoles en Celaya. Después, después veremos. No, yo estoy muy contento, agradecido a la directiva. Y ojalá que me pueda quedar nuevo en 2021, si no mucho tiempo más. Pero sabemos que es un club muy exigente y depende del resultado. Gracias, Tony. Gracias, Julio. Gracias, capitán sin cafete, Nico Sánchez. Un placer, gracias. Gracias. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo.